No a las vías, no a las vías, no a las vías, no a las vías. Este fue el grito de protesta de al menos 50 padres de familia durante la mañana de este jueves en la Escuela República de México en las Mercedes de Cajón, en Pérez Celedón. En algún momento hasta cerraron el portón para evitar el ingreso al centro educativo, por lo que se tuvo que hacer presente la fuerza pública para resguardar el orden. Todo este movimiento está enfocado en la negativa de los padres a las guías sexuales del Ministerio de Educación Pública. Es muy importante que nos manifestemos, porque si no estamos aquí significa que estamos a favor de eso. Y no es que las quiten, es que lo den de una manera sana, a base de valores. ¿Ustedes van a estar en pie de lucha por lo menos estos tres días? Por lo menos estos tres días, sí. También eso, si no pueden venir, que nos manden a los niños, eso también es una forma de protestar. No queremos enviar a los chicos, y si el gobierno no cambia estas normas, no los voy a enviar a mi hijo todo el año, porque no estoy de acuerdo. Y deseo que todos los papás estén aquí, porque todos los papás tenemos que defender a los hijos. Y yo estoy aquí por los chiquitos, por mi hijo, y quiero que mañana estén todos los papás aquí, porque no estamos de acuerdo. Al menos yo no estoy de acuerdo. Nosotros no queremos que a nuestros hijos les impartan esas guías o los contenidos que ellas tienen. Nosotros queremos que sigan como hasta el momento. Lo que les han dado, y que si tienen que implementar algunas cosas, pero no esas algunas barbaridades que vienen ahí, no queremos. Y más bien queremos que los papás nos apoyen este viernes también y el lunes, porque ya si la ministra o el gobierno se pronuncia ante lo que están enseñándole, o ante lo que quieren enseñar, nosotros sí mandamos a nuestros hijos y no queremos mandarlos más. Sí, estamos apoyando definitivamente esas guías, no se deben de dar, y lo de la ideología de género menos todavía. Entonces estamos apoyando aquí, nos vamos a quedar aquí hasta que la ministra nos resuelva algo, porque no se pueden dar, simplemente no se pueden dar esas guías a como están formuladas ahorita. ¿Ustedes desde temprano llegaron acá? Desde las 6 de la mañana estamos aquí. ¿Cerraron el portón y todo y hasta la fuerza pública intervenió? Sí, de hecho nos llamaron la policía porque algunos papás no estaban de acuerdo y querían que los niños ingresaran. Nosotros no estábamos en contra de que los chiquitos entren, simplemente nos estábamos manifestando. Simplemente unos papás se molestaron porque estábamos aquí. Y de hecho ahí hay dos estudiantes, tres estudiantes, es lo que hay, recibiendo lecciones en este momento en la escuela. Como madre de familia no puedo estar de acuerdo con esto. Tengo y bueno, pienso que los hijos se les debe enseñar en sus casas todo lo que es la parte sexual. No sé en realidad qué es lo que pretenden con esto. Entonces yo no estoy de acuerdo, voy a dejar a mis hijas en la casa, no las voy a mandar hasta que esto no se resuelva, porque sinceramente creo que por el bien de los niños de Costa Rica, esto debe quedarse acá, debe parar de una vez. Sí, correcto, desde muy temprano estamos por acá, dándole a entender a la ministra de Educación y al gobierno que no estamos de acuerdo con estas guías que quieren aprobar para nuestros hijos. Si bien es cierto no están para aplicarse en este momento a la educación primaria, pues nuestros hijos van para grandes y no queremos que cuando lleguen al colegio se les confunda. Ayer escuché a la ministra hablar en una entrevista y dijo que los padres estamos tergiversando la información. Y si nosotros como adultos tergiversamos la información, ¿qué podemos esperar de nuestros jóvenes que todavía tal vez no están preparados para recibir información que se incluye dentro de estas guías? Solo tres estudiantes llegaron a recibir lecciones este 8 de febrero en la Escuela República de México. Existió una asistencia como de tres niños que luego los papás decidieron llevárselos porque al ver que no se pudo hacer el acto de inauguración normal por cuanto no hay estudiantes. Originalmente el portón estaba cerrado, ¿verdad?, por los padres y la fuerza pública intervino también para que se abriera y se diera el chance de ingreso. Sí, señor, así fue. Llegamos como 25 docentes y administrativos a trabajar como a las seis y media hicimos ingreso normal, pero luego faltando unos minutos para las siete los papás decidieron cerrar los portones y pusieron candado. Entonces nosotros activamos el protocolo, pasamos un correo al supervisor, al jefe inmediato y luego llamamos a 911 y pedimos la intervención de la fuerza pública. Vino la fuerza pública, hizo la negociación y ahora ya están abiertos el acceso al que quiere ingresar. En el circuito 06, la asistencia a los centros educativos ronda un 30% durante este primer día de clases. El padre de familia tiene derecho a manifestarse, es un derecho que el padre de familia tiene. Sin embargo, se está tentando también contra los derechos del niño, que es la educación. El niño debe estar hoy en las aulas y no estoy de acuerdo tampoco en que cierren portones. ¿Por qué? Porque el personal docente también debe ingresar. Si el padre de familia no hace mandar al niño, ya es un criterio de él, ya se nos sale a nosotros de las manos. Pero las instrucciones son que el estudiante debe permanecer en las aulas, que los docentes deben permanecer en las aulas, que los portones tienen que estar abiertos y hoy se cerró la institución en la mañana, por lo que procedimos a dialogar con los padres y a convencerlos de que es una situación meramente de ellos, que no afecten ni los personales de las instituciones, ni que tampoco sean afectados aquellos niños que quieran venir. En el circuito tenemos ocho instituciones que no asistieron niños, el resto está en un 30 y un 20% de las instituciones, igual secundaria, 30% de asistencia. En la escuela de San Pedrito, también en Cajón, tampoco enviaron los estudiantes a clases, como vemos en este video enviado a nuestra redacción por Ana Laura Barbosa. Este es el centro educativo de San Pedrito de Cajón. Al ser las ocho y media de la mañana no hay ni un solo alumno. Los padres de familia de esta comunidad estamos apoyando a la huelga, contra las guías o la llamada ideología de género. Esta huelga de padres está pactada para continuar viernes y el próximo lunes.